muy buenos días como estamos el día de hoy es hoy es un jueves 23 de junio 2022 emilio castillo tu amigo tu hermano aprecio enormemente que me des la oportunidad de pasar un tiempito nada más mientras comparto contigo algo que te va a hacer tanto bien a ti como me lo ha hecho bien a mí hablamos de la palabra de dios en el lenguaje figurado de alimento para fortalecer la fe para crecer en cristo para sabernos listos a enfrentar prueba lucha porque la palabra de dios y sus promesas nos sostienen pastoreo la iglesia bautista trivi de la ciudad de brownfield texas ubicamos el edificio en 505 de la o alito código postal 7 85 20 y es enormemente satisfactorio tener tu amistad la aprecio mucho dios te bendiga nos bendiga y vamos a compartir algo algo que vamos a gustar como de que no es el peligro en el que a veces nos metemos cuando nos subestimamos cuando no nos valoramos de la manera correcta porque también cuidado cuando los sobreestimamos y nos creemos lo que realmente no somos hay una porción bíblica es una especie de reclamo que el profeta samuel le hizo a el primer rey de israel su nombre es saúl le dice aunque eras insignificante ante tus propios ojos le pregunta no te ha ungido el señor como rey sobre israel tocó a saúl inaugurar la monarquía el periodo de los reyes de israel y la biblia lo describe como un muchacho corpulento grande de buen parecer su estatura era enorme pero pues parece ser que en su propio autoestima él se rebajó demasiado mira hay una anécdota hay un joven que en su colegio fue pronto tuvo la oportunidad de capitanear su equipo profesional de fútbol pero era un muchacho con apariencia muy delicados su test no era corpulento no había musculatura allí es incluso no había barba y que que afeitar así que su primera conferencia llamando al equipo a pues hacer estrategias fue un tanto decepcionante pues los amigos y los líderes le sugerían maneras formas pero parece ser que no y aquella temporada fue mal y el joven no fue cambiado fue relevado por alguien no entendió lo que le habían dado la autoridad para liderear y el problema es que él nunca creyó que tenía la capacidad para hacerlo así debido a sus fracasos el rey saúl el primer rey de israel pues ante sus propios ojos era un tanto insignificante pero aunque repito físicamente era todo un señorón pues en sus acciones demostró que lo que él pretendía era ganar el aplauso la aceptación de la gente no había entendido que era dios no la gente el que le había llamado a un tan especial trabajo no había entendido esto así que el error de saúl es un cuadro del fracaso de todo ser humano no entender que fuimos hechos creados por la mano de dios a imagen de dios y que dios tiene un plan y un propósito para mi vida pero cuando yo quiero sobresalir y cuando yo quiero imponer y cuando yo quiero brillar y busco el reconocimiento a esto esto está mal vamos a revertir los hechos y vamos a pedirle al señor que nos dio la vida que me enseñe a hacer su voluntad y que yo pueda dar la medida para hacer lo que él quiere que yo haga y mi hermano te la paso al costo no nos subestimemos no nos sobreestimemos tampoco dejemos que sea dios quien dirige nuestras vidas dios te bendiga